Buenos días, buenos días mis amores, no se asusten de mi cara, de mi cara Es que mi cara da asusto, como decirle que no se asusten Bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy mi ama y ponerme en pijama, sin peinarse, o sea, sin nada, sin la cara, sin nada Es bueno también empezar desde los inicios, y también porque les quería mostrar una cosa que quiero que ustedes me digan Si ustedes también lo hacen, porque yo no puedo estar poniéndome loca yo sola Y es que miren esto mis amores Miren, esta situación de aquí, yo me desmaquillé cuando fue, hace como 15 días que estas pestañas están ahí Ya, no les voy a decir ni cuando me desmaquillé, les digo nada más que hace como 15 días, si no es hasta más que esas pestañas están aquí Porque yo me desmaquillo y me hago todo aquí en este bañito, porque tengo el espejo, tengo la luz, tengo esta bolsita de pixi Donde pongo los productos que estoy usando en esa semana, en esos 15 días, los que me quiero gastar, ¿no? Los que me quiero gastar, ya estoy hablando, yo no lo soco aquí Pero bueno, los que me quiero gastar los tengo aquí cerquita, ¿no? Me apuntaba de manos, tónicos, crema, voy cogiendo y me voy aplicando y aquí delante del espejo me veo y todo Entonces ese día me desmaquillé, me quité las pestañas y dije, ay Dios mío, ¿dónde las voy a poner? Porque tienen que saber que aquí en mi casa yo tengo esa historia de paranormal Espérense un momento Porque saben que los videos, vlogs se están oyendo súper bajitos Después tengo que subirles el audio en el editor, pero con todo eso se ve bien bajito Entonces creo que tengo el teléfono bajo, pero no sé cómo es que subirlo Bueno, entonces cuando venga mi esposo le preguntaré, pero me he dado cuenta en los últimos 3, 4 vlogs que les he subido desde que fuimos a Milano Ya se oían bajito, entonces no sé qué cosa es Le pregunto a mi esposo porque traté de subirle el volumen, pero no Nada, les estaba contando que sí, ese día me desmaquillé, hace como 15, 20 días me desmaquillé Y no tenía donde poner las pestañas porque aquí en mi casa ahí para no estar paranormal Que tú te quitas la pestaña, las dos las pones aquí ahora mismo Y después por arte de más y encuentras solo una Y siempre ando yo perdiendo las pestañas, teniendo solo una O sea, me quedo con una sola pestaña y la otra, o sea, no la vi más, más nunca No la vi más ni por el piso, ni por allá, ni por acá Siempre pierdo las pestañas Entonces ese día dije, no, déjenme pegarlas aquí Y después cuando busque su envase, su paquetito, las pongo dentro ¿Quién buscó el paquetito? ¿Quién las puso dentro? ¿Ya están ahí? Como 15 días, mi esposo cada vez que viene a este baño me dice ¿Qué estamos haciendo en esto? ¿Qué estamos haciendo en este baño? La lista de las pestañas, porque la otra vez también me puse una aquí Que me la tenía que poner, pero esa sí me la puse y ya Pero no encuentro el paquete de estas Y ahí están, hace una vida, con dos vidas, con tres mundos Y así, bueno, nada, buenos días Con esta locura, con esta pequeña historia Story Y, miren, por aquí tengo un cuadro de Cuba Eso es provisorio Ustedes saben, todavía mi casa no está decorada como yo quiero Pero este cuadro me lo traje de Cuba Y aquí detrás de este cuadro Hay, espérense Espérense Detrás de este cuadro, ¿cómo se los muevo? Ok, ok, ¿no ven? Hay como que una casita donde van Acomodadas bien las cosas de la electricidad Y todo eso, entonces para cubrirlo Mientras tanto, mientras que se hace Porque a la casa mía le faltan todavía las alarmas Las alarmas Y faltan algunos detalles Entonces pusimos el cuadro ahí para que cubriera todo Y lo pusimos aquí en espacio Pero no, va ahí Por aquí anda el señorito Buca, chao Chao, oye Chao, miren, él se pone así para que yo lo acaricie Este descaradito Oye, oye Oye Oye, amor Amor mío Hace rato que no sale en los vlogs Ni él, ni Michael Ya, terminé contigo Terminé contigo ahora Porque tú me estás lambiando los pies Miren, ahora no Miren lo que hizo ahora Espérense Mírenlo Se puso ahora arriba de mis pies Arriba de mis pies Este descaradito Y si me muevo, miren Si me muevo Él se pone más para acá Adiós, busquen Chao Ya, me voy Me voy Miren, miren Nada, el día de hoy está hermoso Hermosa Ayer también hizo un calor terrible Terrible Yo hoy tengo que lavar las ventanas Pero ya sé que voy a lavar las ventanas hoy Y mañana va a llorar Es más que voy a grabar hoy y mañana Para demostrarles que yo no digo Mentira Sucede siempre Cada vez que lavo las ventanas El otro día llueve Miren, así este día Hermoso Divino Y dejenme entrar que yo estoy en pijama Haciéndome la linda La luz Ok Haciéndome la linda En pijama Ya desayuné Junto a Michael Leche con café para mí Leche con chocolate para él Y galletitas para todos Para los dos Encontré aguacate Esta clip De este La clip de este vlog No se parará nunca Encontré aguacate Miren, ya los tengo que hacer hoy Porque, oye Los encontré Así como porque aquí Los tienes que comprar verde Entonces los encontré de frente En el supermercado Y compré dos Quedaban dos Así Me tocaron los más feitos Porque quedaban dos Y los compré Los voy a hacer hoy Hace rato Que no como aguacate Uf Porque yo los compraba Antes en el centro comercial Pero como no he ido Al centro comercial Que está bien lejito Entonces no lo había comprado Pero los encontré de frente Y están trayendo Porque cambiaron Al que vende las frutas Del supermercado Delante de mi casa Con tipo de almacén Dios mío Cambiaron a ese hombre Entonces ahora trae aguacate Trae mango Pero el mango Yo no me atrevo a comprarlo aquí Pero ni loca Ni loca Porque no son buenos Entonces no lo compro Pero el aguacate sí Ya me acostumbré a ese mismo Lo compro verde Lo maduro por unos días Y entonces me lo tengo que comer Qué remedio me da Si lo quiero bueno Tengo que esperar A que me vaya para Cuba Sí Nada Voy a hacer Eso que les dije Para ver si me pongo A grabar temprano Que los planes de hoy Son grabar tres videos Y son las 8 y 46 De la mañana Midan bien Recuérdense bien Porque más adelante Creo que se va a repetir Este horario Son las 8 y 46 Y tengo pensado En grabar tres videos Antes del mediodía Podré hacerlo Primero voy a recoger Toda mi casa ¿Ustedes qué creen? ¿Yo lo podré hacer? No creo Pero bueno Lo voy a intentar Yo les había dicho A ustedes Que iba a grabar Déjenme ver el horario Son las 12 y 34 De la mañana Y yo ahora es Bueno Todavía me ven Que estoy aquí preparándome Yo tratando De que esto En el video Se lea Happy Happy Y no se lee Y no se lee Porque de frente No se ve Pero les ¿Qué quieres? Aquí está el señor privado Que llegó No Les voy a contar Una anécdota Del señor privado Yo les dije Que iba a recoger Por eso fue que me tardé Y no he grabado Porque me puse A limpiar toda la casa Y llegó el señor privado Y vio Miren como ven aquí En la cocina Yo levanté las sillas Para limpiar también Por debajo Llegó el señor privado Pobrecito Déjenme ayudar A mi mujercita A mi esposita Dice él que me ayudó Miren cuántas sillas Él bajó Ya está seco todo Una Dos Y tres Las otras tres Digo Le ven acá a mí ¿Y qué le pasó A las otras tres sillas? No, ahora las bajo Ya está sentada En el sofá Tranquilamente O sea Hace las cosas a mitad No se da cuenta Que tiene que bajar Las otras sillas Mejor que no O sea Mejor que no haga nada ¿No? Mejor que no ayude Oye, ¿cómo se pone? Digo Mario ¿Y por qué tú bajaste tres sillas? ¿Qué le pasó A las otras tres? Ah, verdad Ahora las bajo Nada Ahora me voy a poner A grabar rápido Que son las 12 y 35 Entonces voy a grabar El primer video Que será de las cejas Y después me voy Para allá abajo Para casa de mi suegra A comer Descaradamente Porque tengo que ir De compras al supermercado Y todavía no he comprado nada Pero aquí tengo la lista Ya de lo que voy a comprar Porque hoy sí tengo que irme Miren aquí Hoy sí tengo que irme A hacer compras Mis amores Tengo que irme De compras Porque hace Tres semanas Que como A muerte y como De mi suegra O sea No he cocinado En tres semanas Mi cocina nunca Estaba sucia Solo en el desayuno Porque siempre estoy comiendo De abajo Pero ya Se acabó Ok, ya bajé las sillas Que mi esposo dejó a mitad Y nada Ah, limpié también el frío Miren Que aquí Fíjense Desde cuando no cocino Que tenía Y eso no me gusta No, es que me siento Curiosa de eso Pero aquí tenía ¿Cómo se dice? No, no es pepina Calabacín Calabacín, ¿no? Las calabazas verdes Aquí se llaman Zucchines Bueno Bueno, las calabacitas verdes Tenía ahí en esa En una tenía calabazas verdes Y en otra tenía peperoni Y se me habían echado a perder Se me habían echado a perder En el frío Mis amores Dos peperonis Y tres calabacines Entonces Los saqué Y los lavé bien Porque Tenía suelocito Cuando abrí el frío Mis amores No se siente el olor Porque cuando Estaba entre el frío No se siente Y como está cerrado eso Pero cuando hice así Para abrir Para limpiar el frío Oh, my God Estaba todo podrido No estaba podrido Podrido a la bendición Pero ya que estaba Ya estaba en los últimos Y yo cuando veo la fruta O la verdura Que está un poquitico tocada Como este aguacate Que les dije esta mañana Esto ya me lo voy a comer hoy Porque de lo contrario Yo no tendría que botar Ya yo así Lo hubiese botado Pero yo sé que El aguacate es difícil De conseguir Entonces eso sí Que no lo voy a botar Y me lo voy a comer hoy La parte que sea buena Me la voy a comer Y si no me la voy a echar En la cabeza Un masaje de aguacate Listo Para no botar Pero sí Eso fue de las cosas Que hice hoy Por eso no he estado Grabando En todo el día Y ahora me voy a sentar A grabar Me puse esta blusita Esta cosa de happy Que no se ve de frente Nada más se ve de lado Y yo necesitaba Que se viera de frente De frente Por ahí hasta el señor privado Dentro de mi hijo O él No, no se vio Ok Aquí en mi rinconcito De baño pequeño Preparándome Pero no se ve de frente Estas cosas Ahora sí Cierro la boca Que dentro de poquito Mi sogra ya está Vengan a comer Y yo todavía voy a estar Con una sega así Y la otra así Miren Nosotros aquí tenemos Esta planta Que son Granada Creo que la llamamos En Cuba Es esta fruta de aquí Entonces Hay un montón A mí no me gusta Yo no me la como Pero miren mi sogro Lo que hace Los prepara 5 o 6 Y le gusta Ahora me lo llevo Para casa Mi suegra Para Porque se los prepara Mario Cierra la puerta Tú que Si no Buc pasa Miren Está llenito De fruta De eso De melogranos Aquí se llama melogranos Yo digo que se llama Granada en español Pero no sé si es esto Pero miren Qué bonito se ve Pero no puedo O sea Como que no me gusta Se ve muy bonito Y todo Es muy fotogénico Pero ay A la hora de comérmelo Como que no Tengo que intentar Hacer un dulce Con esto No sé Así mismo Inventar un dulce O un licor Algo de eso ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna receta Con esto? Porque tenemos cantidad En la planta Entonces hacerlo así mismo Sacarle las semillitas Y hacer como una torta Un dulce Unos muffins La decoración Vendría hermosa De un plato A otro plato Miren la pasta De mi suegra Que rica se ve Buen apetito Y al final Si grabé Si grabé Tarde Pero grabé No he registrado más No he grabado más En todo el día Ahora me quito las pestañas Y eso se ve súper extraño Ya el maquillaje Está súper extraño Menos mal que estamos en Halloween Nada Me puse a grabar Mis amores Los tres videos Que les dije Gracias a Dios Los grabé Pero terminé a las 8 y 36 Exactamente Entonces Ahora voy a comer Que mi esposo Me trajo esto Debajo de casa De mi suegra Entonces me lo voy a comer Ahora Bien ligerito Tristemente Después de un día De grabación Necesitaba algo bien pesado Pero no Voy a estar tranquila Voy a estar tranquila Porque fin de semana Me voy con mis amigas Porque todos estos fines de semana Estoy yendo con 6 amiguitas mías A comer El sábado En la noche Nos vamos a comer pizza Pizza Y nos vamos a un lugar Que se llama No Stop Se llama No Stop Pagas una Tipo 15 euros Y comes No Stop O sea No te puedes parar No paras de comer Te traen de todo Pizza Basta que termines La que está en el plato Y te siguen trayendo Cuando ven que se termina tu plato Te traen más Hasta que tú no te vayas Entonces llevo 3 sábados Haciendo eso Ya este sábado Planeamos donde vamos a ir también Entonces tengo que portarme bien Para el sábado Poder comer No Stop No Stop Pero nada mis amores Yo voy a comerme ahora Esta cosita triste Me voy a desmaquillar Hacer mis rutinas A bañarme A acostar a Michael Que hoy no fue a la escuelita Se hizo la tarea aquí Por eso me demoré también Porque lo ayudé a hacer la tarea Entre yo y mi esposo Nos pusimos ahí El que controlaba italiano Y yo que controlaba matemática Y así Tenía que aprender cosas De geografía también Y también Bueno No puse ayudarlo en eso Y por eso terminé tan tarde Me salté también La escuela de manejo El día de hoy Así que tampoco fui a la escuela De manejo Pero eso es lo que hay Estos ojos se ven súper grandes Miren ese que es Chris Me parezco a Cruella de Bill Cuando hago así Porque lo hice bien dramático Bien gigantesco Ya cuando vean este video Seguro sabrán De lo que se trata esta cosa Las pestañas de hecho Me las quité en el baño pequeño Y las tengo ahí mismo Donde están las que les enseñé esta mañana Ahí están las pestañas de maquillaje Hoy me las voy a quitar Las dos de ahí De verdad Las voy a poner en su lugar Pero nada mis amores Déjenme coger el agua Y despedirme de ustedes Porque ya no hay más nada De este día No pasó nada Y no habrá más nada Porque me voy a poner A editar rapidito Un vlog Me voy a poner Si me da tiempo A editar un mini video Para Instagram Y listo Es vaso ¿Lo ven? ¿Lo ven? Estoy yo perdida en el bosque Como Martín Pérez Estoy como Martín Pérez Entonces eso es lo que voy a hacer Por eso es que no No voy a seguir grabando Porque Uy Uy ¿Qué les voy a decir? Grabar para que ustedes Estén ahí delante de mi cara Y yo platicando Como la Bobo Y comiendo No Porque con la boca llena No se habla Pero sí Les mando millones de besitos Y nos vemos entonces En el vlog de mañana Que voy a grabar Mañana no tengo que grabar Tutoriales de maquillaje Ni nada de eso Entonces sí voy a estar Un poco más libre Tengo que ir a la escuela de manejo Que hoy me la saté No maipú No Que ya te queda poco Entonces Mañana nos vemos En un próximo vlog Chao No 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 No